¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos? Yo soy el TitoSinto y estamos exactamente en el mismo lugar en el que lo dejamos en el vídeo anterior Hoy estamos en un nuevo vídeo de nuestra nueva serie de Pixelmon, ¿vale? Estamos en nuestra nueva serie y estamos pues, como os decía, en el mismo, exactamente en el mismo sitio en el que lo dejamos en el capitulito anterior Así que vamos a empezar con el episodio de hoy y vamos a ver que podemos encontrar un poco por esta zona del mapa, por este lugar Pero antes de nada me vais a permitir que haga timeset 0 porque no tengo el, o sea, no tengo full gambo, o sea, tengo ahora mismo estoy jugando con el texture pack de Minecraft O sea, el que te viene de default y no me gustaría que el vídeo se viese muy oscuro, ¿vale? O sea, quiero que se vea bien todo, así que madre mía Vamos a ver, primeramente vamos a empezar por organizarnos un poco todo esto porque como veis tengo mierda para reventar, o sea, musgo, venga, el musgo brillante me lo voy a quedar Claro, o sea, algo que siempre suelo tirar pero lo vamos a guardar por esta vez y vamos a hacernos una chita, ¿vale? Vamos a hacernos una chita de piedra y dicho esto pues vamos a seguir con nuestra gran aventura Vamos a ver, por aquí si no recuerdo mal había otro setorro, joder, que pedazo de seta, esta sí que es grande, madre mía Espero que esta me dé por lo menos un millón de setita Mira, ya me está dando dos y ahora, madre mía, ahora tengo que subir así porque es que es enorme, esta seta es enorme, madre mía Bueno, lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser un poco mirar por esta zona Oh, mira, un... un... pues no sé, o sea, no sabría deciros si hay un pueblo o si hay solamente una casita Aunque la casa azul es... son las tiendas y que supongo que será un pueblecito Así que GG, nice my friend Vamos a ver, lo que voy a hacer va a ser romper todo esto y vamos a ir a observar Vamos a ver qué encontramos por esta zona, por este lugar Porque aún no hemos podido ver nada, o sea, nada Bueno, espero que os esté gustando mucho esta serie porque sinceramente a mí me hace mucha ilusión poder hacerla Tenía muchas ganas de tener una serie de Pixelmon propia, o sea, en solitario Y me molió, o sea, lo estuve pensando y dije, yo creo que podría ser una buena idea Así que espero que os esté gustando esta serie porque sinceramente tenía muchas ganas de hacerla, ¿vale? O sea, creo que además se nota un poquito además Es una pasada porque ahora con el PC como que... Sí que es cierto que tengo... yo tengo muchos problemas con mi internet y demás porque suele ir como el puto culo Pero sí que es cierto, sí que es cierto que ahora con el nuevo PC pues ya me tengo que despreocupar del tema de los FPS Porque es que mirad, 500 FPS y estamos en mitad de una extra Y obviamente el caso es que ahora estoy jugando en mi PC, o sea, he hecho no un servidor sino que es mi propio mundo single player Por lo tanto, lo que tiene que cargar todo el mapa es mi PC y no el servidor, ¿vale? O sea, está muy, muy nice Vamos a ver, hay un pueblecito por aquí, cosa que me motiva bastante, me gusta ¿Cómo que no hay nadie en la tienda? ¿Puedo llevarme la máquina? No, 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 de momento voy a dejar... ¿Cubo de basura? ¿En serio? ¿Puedo meter algo dentro? No, eso creo que no era su sitio Creo que aquí no era No voy a hacer nada en el pueblo porque tal vez me interese quedarme a vivir aquí de momento, ¿eh? Vamos a ver Vamos a visitar a ver si encontrásemos algo interesante Vale, aquí está... Vale, oh La esta del herrero Hola, señora Emo Je, es gótica Ostras, madre mía Pues ya tenemos un casco Realmente no necesito armadura en esta serie No se necesita armadura porque... Hola, señor abuelo Es el chino... Este es el chino El señor Miyagi El chino de... De Kung Fu Panda iba a decir El chino de... De Karate Kid, ¿vale? El señor Miyagi Dálcela Pulírcela Dálcela Pulírcela Y eso no significa que os hagáis paja No Eso era una parte de la película Me voy a llevar el cofre Ojo, ¿cómo he hecho? Vale, vale Voy a llevarme el cofre porque yo soy así de ratero Me voy a llevar este cofrecito conmigo Y me voy a llevar, por supuesto Los dos hornos Porque... No está la cosa como para tirar cohetes, ¿no? Hola, señor Es un señor negro ¡Uf! Señor negro Y no No, estoy siendo racista ¿Por qué no hay gente en los lugares? Normalmente tendría que echar los... Los señores dentro, ¿no? No, no, no Mira, este es, ¿no? Hola Ah, no, es un entrenador ¿Por qué? Ojo Qué pedazo de cuevote, ¿no? Vamos a verlo O sea, solamente me voy a asomar Estoy explorando... Oh Una golondrina Me cago en... 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 Arañazo Venga Charmander Haz tu trabajo Va a ser el primer Pokémon que pueda matar Mi pequeño Charmander Eso sí, ser un... No he entendido nunca eso de que sea un Pokémon de tipo fuego Y no tenga ningún ataque de tipo fuego al principio Eh... No entiendo No me jodas No me jodas que se me ha bogeado Se me ha bogeado Me cago en la puta No me lo creo No me... No me creo que tenga... Me cago en su padre ¿Y ahora cómo hago? Bueno Estamos exactamente en el mismo lugar Así un poco lamentable, ¿no? El primer combate de mi pequeño Charmander Y se me bogea el juego O sea, es un error, ¿vale? Es un error del juego No ha sido culpa mía Y ahí hay algo He visto, creo que he visto algo No, no sé No sé si es que me estaré volviendo loco O que lo habréis visto realmente Pero algo había ahí Vamos a ver Estamos exactamente en el mismo sitio Y me parece extraño, ¿vale? O sea, me parece bastante raro Que no haya gente dentro del... De la hecha del... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba esto? Un... Ah, está aquí ahora Señor Calvo Y me llaman por teléfono Me cago en la mano Este no es mi día de suerte No me lo puedo creer, tío Bueno He vuelto, o sea He vuelto Estoy aquí de nuevo Y como veis Pues bueno, o sea Estamos en el mismo sitio Y el señor Calvo de repente Ha aparecido Antes no estaba cuando he venido Y ahora sí que está O sea, no... No sé No me preguntéis Realmente el por qué está aquí Y el por qué antes no Pero está aquí Y vamos a ver Realmente en el pueblo este No hay gran cosa Y me hablan ahora por... Pero es que... Pero qué está pasando hoy aquí ¿Qué? ¿Qué está...? ¿Eh? Hay algo que se ha hecho TP Dime que era un pequeño Abra Mierda que ha mentido en Minecraft En los últimos años O sea... Si es que no te dan de comer O sea, no sirve para nada No encuentro el Pokémon Que se ha hecho TP O sea, no sé dónde estará A ver si a lo mejor Encima del árbol A ver A ver Madre mía, Willy Pues no, no, no No está aquí Pues bueno Si no quiere aparecer Pues nada O sea, si no quiere venirse Que no venga Bueno Vamos a ver Sinceramente no sé Si hacerme una casa En este lugar ¿Vale? Porque realmente A ver El sitio no está mal del todo El problema es que A saber si está comunicado Porque es que Como veis Es todo bosque O sea, todo lo que hay alrededor Es todo bosque Y no sé si me renta Pero tal vez al principio Sí que me rente un poquito Por el tema de que Estoy al lado del centro Pokémon Y de la tienda Os voy a acercarme a la tienda A ver Eh Míralo Es un pequeño Abra Hijo puta Siempre se escapan Sabía que era él Porque lo he escuchado Teletransportar Se va a mover la tienda Porque antes El señor calvo Del centro Pokémon No estaba A ver si están aquí Oh Están aquí Hola señoritas Día soleado Madre mía Madre mía Viento plata Ultraballs Vale Madre mía Me gusta Me gusta Busco brill Nada El mugo brillante Me lo quedo Me lo quedo Me lo quedo Que casi Me ahogo Mientras hablo O sea De hecho Eh ¿Le puedo tirar el tinglao abajo? A ver No puedo Porque No tengo la durabilidad O sea Entonces ¿Con qué hacha lo tengo que hacer? Con el hacha Para cortar los mares A ver No sé Si me renta Hacérmelo aquí Voy a hacer una cosa Vamos a ponernos en F3 Y vamos a sacar Un screen De este pueblo Vale Para tener La coordenada Tengo muchas comidas O sea Tengo setas Vale Tengo De momento Tengo Para hacerme Unos cuantos calditos De estos de setas Y poder tener comida Vamos a ver Si por casualidad Podríamos encontrar Algo Interesante Algo que sea Guay Bonito Y suculento Y si lo encontramos Pues GG O sea Si lo encontramos Nos coronamos Porque de momento No hemos encontrado Realmente Eh Un centro Pokémon Ahí en plan Abandonado De la mano de Dios A ver Si no me parto Las rodillas Me la he partido Una vez Y al agua Vale Aquí hay otra casita O sea Otro centro Pokémon De hecho Que están Abandonados De la mano de Dios Que están Que están Por mitad Del mapa Que no se saben Por qué Muy bien Pero están ahí Y vamos a ver Aquí Vale Pues no hay nadie Así que me voy a llevar No, no, no Bueno, sí, 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 sí Tal vez Tal vez Me rente Llevármela Porque las plaquitas Al fin y al cabo Luego son un coñazo De hacer Me molaría Encontrarme Con una Pirámide del desierto Mírala Soy un puto genio Así que Ojo Y quiere luchar Contra mí Un Magmar Ojo A ver A ver Lo que le va a hacer Charmander Pues Madre mía Como veis Hay un centro De estos De entrenamiento Pokémon Ojo Que locura Hay una Esta del herrero Una Pirámide Un centro De estos De entrenamiento O sea Un centro De entrenamiento Y Hay Pues Vida Salud Y amor Vamos a ver Vamos a bajar por aquí Y vamos a Ir a por eso Como veis O sea He sido meterme en la cueva O sea En la cueva esta Y se ve muy Pero que muy oscuro Vale De hecho Yo prácticamente Vale Me voy a llevar los huesos Que me van a interesar La comida no la quiero Ojo Protección contra proyectil Bueno Bueno No Tampoco que Eficiencia Ese si que me interesa Esto me lo llevo Porque voy a poder hacer Cañas de pescar Y Ojo Manzana de noche Como que manzana Agilidad acuática Bueno Está nice Está nice No está mal del todo El cofre este Voy a dejar esto Voy a llevarme Esto 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 Y Y ya está Y nos vamos por arriba Y Donde está Vale aquí Vamos a subir Y vamos a ir a ver Bueno no 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 De hecho no vamos a ir al pueblo Ni al centro de entrenamiento Vamos a dejar Este capitulito Por aquí Y así dejamos el hype Para el próximo Así que dicho esto familia Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Que le deis un gran like Un comentario Seguimos sexy Que os suscribáis al canal Si no lo estáis Y nada Nos vemos en la próxima Un saludito Y adiós